vamos a ver los tres puntos que antes mencionaba primero que es una habitación para un niño 2 se busca crear un ambiente pero un ambiente con un paisaje 3 es una habitación pequeña y con poca luminosidad como ustedes pueden apreciar trabajé con dos colores principalmente un celeste intenso y un amarillo oro trabajé nubes para dar libertad y amplitud visual amarillo para dar calor y ampliar aún más esta habitación ustedes veían lo lindo que quedó ese dormitorio bueno ahora vamos a ir el paso a paso para que si ustedes también lo pueden realizar en su hogar pero antes vamos a la lista de materiales pieza de niño pies y fachada amarillo 77 25 a pies y fachada celeste 70 85 d pies y fachada azul ac 0 82 n pies y fachada verde ac 0 97 n pies y fachada blanco látex habitacional negro ac 144 n rodillo de pelo corto pinceleta redonda brocha pincel redondo sintético número 12 pincel redondo sintético número 6 pincel redondo sintético número 2 una bandeja mezcladora bueno ya estamos listas para trabajar entonces yo les decía que necesitan un pincel redondo esta pinceleta gruesa que es la que vamos a utilizar primero que nada la vamos a cargar sobre el color base de nuestra muralla que es el celeste 70 85 d y comenzamos a trabajar unas cruces en diferentes direcciones que es por donde van a ir nuestras nubes luego en un costado solamente van a cargar con el color blanco luego descargan sobre el papel y nos vamos al muro comenzamos a ponciar la parte superior que está con blanco y se van a ir matizando los colores en la parte inferior van formando estos cúmulos sobre el muro se va creando un color más claro que es la mezcla del celeste color base del muro con el blanco que aplicamos en nuestro pincel vamos descargando en forma irregular también porque aquí en estas zonas vamos a ir colocando otras nubes y 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 Ya tenemos listo el cielo, ahora vamos a cambiar de brocha por esta brocha cuadrada. Vamos a cargar con el color amarillo que fue nuestro color base y lo vamos a mezclar con el celeste que fue el cielo. Vamos a hacer una mezcla de estos dos colores y luego lo vamos a descargar sobre una superficie de papel absorbente para trabajar la técnica de pincel seco. Y comenzamos a dar vida a estas dunas o a este paisaje infantil del dormitorio de niños. El objetivo de este color es ir creando zonas donde posteriormente vamos a ir colocando vegetación. Como ven ustedes son pequeñas cargas de pintura en diferentes sectores. Una vez que tenemos listo la parte inferior con la técnica de pincel seco, cambiamos de pincel con un pincel sintético número 12. Mezclamos el verde con un poquitito de negro y luego lo humectamos con agua. Nos vamos al muro, descargamos bien nuestro pincel y comenzamos a trabajar. Cargamos el pincel, avanzamos y a medida que vamos avanzando comenzamos a retirar nuestro pincel. Y luego retomamos con nuestra brocha gruesa, el mismo color verde recién creado, descargado en un papel e intensificamos las bases donde pintamos esta vegetación. Bueno y ahora vamos al último detalle que son las aves que están en este paisaje. Para eso vamos a trabajar con el pincel redondo sintético número 2 y el color negro. Vamos a colocar nuestro pincel de esta manera, marcamos, subimos en forma diagonal, luego retomamos nuevamente la punta, bajo, haciendo esta de corta invertida. Tomo nuevamente la base, nuevamente una diagonal hacia el lado derecho. De donde terminamos, retomo, y bajo nuevamente. Y en esta unión vamos a hacer una pequeña punta. Para que esto se vea armónico, siempre tiene que venir en una forma de triángulo, por lo tanto vamos a pintar una más pequeñita en este sector. Como ven ustedes, esa es otra de las opciones que les brinda Cerecita, porque ustedes saben que Cerecita da vida a nuestro hogar.